La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha asistido junto al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, al acto de colocación de la primera piedra del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de San Pedro Alcántara. Ha agradecido el esfuerzo y la concienciación del Ejecutivo Regional para resolver las carencias en materia educativa del municipio. Consejeros, delegados, alcaldesas, muchísimas gracias, buenos días a todos. Hola, soy Manuel Cortés, director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Voy a hacer una muy breve exposición técnica del proyecto que nos ocupa aquí hoy y que felizmente hace que estemos en este acto hoy, de primera piedra para este IES aquí en la zona de Azucarera, en San Pedro, en Marbella. Verán, se trata de un proyecto, uno de los proyectos de mayor envergadura y proyectos de quizás mayor necesidad que se encontraban en la lista de proyectos pendientes de ejecutar por esta consejería y por esta Agencia Pública Andaluza de Educación. Un proyecto que contará, cuando sea una realidad dentro de relativamente poco tiempo, con más de 3.000 metros cuadrados de superficie construida, 12 unidades, esta de un IES, un de tres líneas, 12 unidades, que contará con una capacidad máxima de 360 alumnos. Un centro que contará, además, por supuesto, con pistas deportivas, con gimnasio, con biblioteca y con aulas de educación especial. Hay un plazo de ejecución de dicho proyecto de 13 meses y, en principio, esta actuación, como digo, al ser una de las principales o la de mayor necesidad debido a las carencias a nivel de infraestructuras que el municipio de Marbella, y esto la alcaldesa puede dar buena cuenta de ello, que tenemos marcadas como prioridad y que es, por supuesto, absolutamente impepinable que se ejecute a la mayor brevedad. Irá acompañado, por supuesto, de todos los servicios complementarios asociados a un centro de este tipo y viene, digamos, un poco a abrir camino, acompañado, por supuesto, del centro, en la zona de las chapas, que también lleva un curso similar y que, previsiblemente, dentro también de relativamente poco tiempo, podremos estar también hablando de la primera piedra y del inicio real de las obras. Gracias. Sin más, agradecerles vuestra presencia, su presencia. Les dejo con el consejero y con la alcaldesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la presencia hoy aquí, en primer lugar, de nuestro consejero. Un consejero con el que no solamente es muy fácil trabajar, sino que ha sido capaz de ver las necesidades, poner a su equipo, en colaboración con el de Marbella, a sacar adelante los proyectos que estaban pendientes y hoy es una realidad. Tuvimos la oportunidad de compartir con todos ustedes hace escasamente unos meses lo que iba a ser el proyecto y, como ven, hoy no solamente ponemos la primera piedra, sino que ya están poniéndose muchas más. Gracias, consejero, por hacerlo fácil, por tener sensibilidad, por saber que cuando, como te han dicho hoy por la calle, cuando haya alguien con una responsabilidad importante, en este caso consejero de Educación y también dentro del ámbito de Deportes, que seas capaz de ver que esas necesidades requieren una actuación inmediata. Y por eso quiero no solamente agradecértelo a ti, sino, por supuesto, a todo tu equipo, a tu director general, a Manuel, que ha sido también absolutamente pieza clave para que hoy estemos ante un proyecto que es una realidad, al igual que lo va a ser exactamente igual el Instituto de las Chapas y en otras muchas instalaciones que estamos trabajando y que espero que durante esta legislatura, una legislatura donde la Junta de Andalucía de verdad ha apostado y ha sido consciente de las necesidades que teníamos en Marbella, en este caso aquí en San Pedro, y que ha tenido no solamente la rapidez, sino que yo creo la concienciación de poner la partida presupuestaria suficiente para iniciarlo cuanto antes. Pero si me lo permitís, también quiero agradecer y de manera muy particular la presencia aquí, además de nuestros compañeros de corporación, tanto a Javier como a María, que hoy nos acompañan, y, por supuesto, a los diferentes diputados que hoy están con nosotros, a una delegada, una delegada que está haciendo un estupendo trabajo en el área de su competencia, un área tan compleja como es esta consejería, además de las asuntos sociales, y para nosotros es un orgullo trabajar contigo, y, por supuesto, a nuestra delegada del Gobierno, a Patricia, que es una de las personas que mejor conoce las necesidades y la imperiosa necesidad de que de manera inmediata se puedan acometer muchos de esos proyectos que todavía estaban pendientes por parte de la Junta de Andalucía después de tantos años. Yo le quiero decir a Patricia que hoy estamos en San Pedro, ante una obra que se pone la primera piedra, pero que justo al lado están trabajando en el Centro de Salud de San Pedro también para que sea una realidad y podamos tener cuanto antes unas instalaciones sanitarias absolutamente necesarias. Pero que siguen trabajando en el Hospital Costa del Sol, ampliando uno de los hospitales que más trabajo, que yo creo más solidaridad, más generosidad por parte de sus profesionalidades y mejores resultados han tenido a lo largo de toda la pandemia. Y decir que seguiremos trabajando con ese plan de vivienda, con instalaciones deportivas, con instalaciones sociosanitarias, para que Marbella de verdad pueda tener lo que dentro de las competencias del ámbito andaluz requiere, que pueda tenerlo en el menor plazo posible. Hoy estamos hablando de un gran proyecto. Como decía el director general, como decía Manuel, un gran proyecto, un instituto que va a dar salida a las necesidades imperiosas que teníamos aquí, en la localidad, en San Pedro. Tres líneas con la garantía de una parcela magníficamente ubicado, complementado además por otras instalaciones que, como bien sabe nuestro concejal y teniente alcalde de San Pedro, se están proyectando, como es una nueva zona deportiva y como es una nueva escuela de música y danza, y donde queremos que se palíen todas esas, todo ese déficit de infraestructuras que durante tanto tiempo hemos venido arrastrando. Yo creo que Marbella es una ciudad única, una ciudad que ha tenido una gran inversión dentro del ámbito privado, pero que tenía un gran déficit dentro del ámbito de las inversiones y de las infraestructuras públicas. Y que gracias a ese gran esfuerzo, a esa colaboración, a esa sensibilidad y en este caso a ese trabajo fácil que se hace con una administración sensible, vamos a ser capaces entre todos a poder nivelarlo en el menor tiempo posible. Les agradezco a todos mucho su presencia hoy aquí, especialmente a ti, consejero. Te agradezco que nuevamente, cuando te hemos llamado para que estuvieras con nosotros, hayas dicho que sí, al igual que siempre haces cuando te presentamos algún proyecto bueno para tu territorio, para esta provincia de Málaga, para Andalucía y sobre todo para los ciudadanos. Así que muchísimas gracias a todos y bienvenidos a tu casa. Muchas gracias. Imbroda, por su parte, ha destacado que el nuevo instituto será una realidad antes de que finalice 2021 y forma parte de los 11 proyectos educativos que la Junta de Andalucía está desarrollando en el municipio con una inversión de más de 12 millones de euros. Buenos días, muchas gracias, alcaldesa, por tus palabras. Gracias de corazón. Gracias, delegada del Gobierno, por acompañarnos aquí, delegada, parlamentarios de Ciudadanos, concejala del Ayuntamiento, parte del equipo del Ayuntamiento. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este día para que ustedes serán, digamos, ahora mejor, sí, ahora mejor, compartir este día, ¿no? Creo que es un día de celebración. Yo creo que el día de celebración fue cuando empezaron a ver ustedes entrar las carretillas aquí. Hoy va a ser un día, pues, testimonial, simbólico, pero ya ver aquí, pues, estas grúas, todas las empresas, sus trabajadores ya funcionando para que este instituto sea una realidad, pues, ese, yo creo que ese era el día, verdaderamente. Les recuerdo a ustedes que fue en el mes de julio, creo que fue aproximadamente, me recordaba la alcaldesa, en el mes de julio, que estábamos allí fuera, con todo este, viendo este solar, lleno de matojos y cosas parecidas, ¿verdad? Y decíamos que hoy íbamos a procurar que antes del final de año se iniciaran las obras de este instituto tan demandado, otro de los tantos centros educativos que nos hemos encontrado en Andalucía demandados por tantos y tantos años. Y, bueno, decíamos que íbamos a intentar que en nuestros planes, evidentemente, antes del final de año se empezara la obra, se empezara la obra. Yo sé que esto, cuando se habla o se dice desde una administración, siempre surge el escepticismo, ¿no? Porque cuántas veces se habrá escuchado esto, cuántas veces se habrán escuchado palabras y compromisos sin cumplir, cuántas veces se habrá escuchado esto. Y eso, desde luego, pues, lógicamente hace generar ese escepticismo y esa distancia, ¿no?, de la sociedad, pues, con la clase dirigente, ¿no?, y esto es porque se lo ha ganado. Nosotros, evidentemente, en menos de dos años, lo que estamos pretendiendo desde el Gobierno de Andalucía es revertir ese concepto, es revertir esa sensación que siempre se ha tenido en nuestra ciudadanía. Nosotros en julio dijimos que estas obras iban a arrancar antes de finalizar este año y así está siendo. Hoy estamos aquí para celebrarlo. Como también estamos diciendo que a finales, si todo va normal, a finales del año 21, del próximo año, a finales del próximo año 21, este instituto estará construido plenamente. Así que creo que es una gran noticia para un proyecto educativo que llevaba un montón de años, demandándose, igual que el IES en Las Chapas, al Colegio José Banús, en definitiva, una serie de actuaciones que suman la cantidad de 11 proyectos. Aquí, de los, quiero recordar, de los 197, de las 197 actuaciones, de las 197 actuaciones que se están desarrollando en la provincia de Málaga, de las 197, aquí estamos desarrollando 11 por valor de más de 12 millones de euros. Entre otras cosas, estos centros que estamos comentando. Y miren ustedes, y este colegio, este instituto, forma parte de los 1.100, de los 1.100 que en estos momentos, en toda Andalucía, están en marcha. Quiero recordarles, porque me parece que en aquella ocasión tuve oportunidad de comentárselo, que cuando llegamos al gobierno de Andalucía, nos encontramos con más de 2.700 actuaciones en centros educativos pendientes. Más de 2.700 actuaciones. Y el 30% de ellas eran necesidades de carácter urgente. Una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. En menos de dos años hemos puesto en marcha en distintas fases 1.100 proyectos que suman aproximadamente algo más de 600 millones de presupuestos de lo que llevamos invertido o de lo que vamos a invertir a lo largo de este tiempo. En definitiva, yo creo que una planificación en cuanto a infraestructura educativa, de actualización, de sustitución, de reforma, de modernización, en definitiva, de poder ofrecer a nuestras familias, a nuestros alumnados y a nuestros docentes las mejores instalaciones posibles para una Andalucía que no quiere estar, que no quiere estar en el furgón de cola. No. Nosotros queremos estar en la vanguardia de la educación del siglo XXI. Y eso es lo que estamos tratando de procurar y de intentar y de trabajar con todo este equipo, magnífico equipo, cada uno en su ámbito, para que esto sea una realidad. Y hoy podemos decirlo aquí con absoluta claridad y con absoluta contundencia. Hoy el IES aquí, en San Pedro, está siendo una realidad y con la confianza en la empresa, en el trabajo de todo su equipo, de que esto a final de año, pues volveremos, volveremos, alcaldesa, que no te veo, volveremos aquí para ver y bueno, ya nos tendrán informado de cómo va la marcha de todas las obras. Muchas gracias, muchas gracias y bueno, no sé si quiere alguien hacer alguna pregunta o pasamos al acto de la primera piedra. ¿Y qué consta el instituto de la plataforma? Sí, actualmente se pretende que en el primer trimestre, en el primer trimestre, y si no, Manuel, me corriges, por favor, en el primer trimestre está pendiente la licitación ya. ¿Vale? O sea que yo creo que el año que viene podremos también, como solemos decir, poner las carretillas. Nosotros siempre hablamos de las carretillas, para entendernos, ¿no? Ya sabe usted que hay tantas fases en este tipo de proyectos que muchas veces nos perdemos, el primero yo, ¿eh? Entonces yo, para reducir y concretar y que todos nos entendamos, siempre decimos, pero ¿cuándo entran las carretillas como aquí? Sí, ¿verdad? Entonces, pues las carretillas van a entrar el año que viene ya. La licitación en el primer trimestre aproximadamente, y la adjudicación, pues, seguidamente. Con lo cual, las carretillas podrán entrar el próximo año. Bueno, usted sabe que la vuelta al colegio, cada provincia tiene su calendario. Hay provincias que entran en el 8 de enero, otras el 11 de enero. Bueno, cada uno se ajusta porque ya sabe usted también que cada provincia tiene sus fiestas y, bueno, pues se va ajustando a todo ese calendario. Nosotros lo que hemos comentado es que ahora se está organizando esa vuelta al colegio después de las fiestas navideñas, que vuelvo a aprovechar esta ocasión pues para pedir prudencia en las fiestas de Navidad. Prudencia, responsabilidad. Yo creo que si los colegios pueden transmitirle a la sociedad algo es el ejemplo que entre toda la comunidad educativa ha supuesto en que a día de hoy, a día de hoy, el 99,2% de los centros educativos están libres de COVID. Ya saben ustedes que riesgo cero no existe en ningún sitio pero con la responsabilidad compartida, la colaboración de todos y con las medidas de seguridad que se han tomado pues la realidad ha sido que los colegios han funcionado razonablemente bien. Uno siempre espera estos datos con la respiración contenida, la verdad. Porque ya saben también que antes de empezar los colegios en septiembre uno sufrió todo tipo de presiones y bueno, parecía que se producía el apocalipsis, ¿no? Prácticamente. Hoy creo que la comunidad educativa, a la comunidad educativa hay que darle un sobresaliente en todo este primer trimestre de cómo se ha desarrollado y por supuesto la intención es a la vuelta al colegio después de la fiesta queremos que todo el personal docente y no docente se hagan sus test les vamos a hacer sus test piensen ustedes que va a ser esto una, digamos, un trabajo logístico muy complejo, muy difícil, ¿no? Estamos hablando de 150.000 profesionales de la docencia, en la docencia, trabajadores y bueno, pues ya están trabajando los equipos de educación y de salud para ver cómo podemos ir desarrollando esos test para que tengamos esa vuelta a las aulas presencial, segura, responsable y con la colaboración de todos. ¿Listo? Muchas gracias. 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 Gracias.